Este festival es en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que fue instituido por la ONU en el año 1992. El festival que hacemos junto con ASDRA y con Sadaí, que ha colaborado con nosotros, es para resaltar la calidez de este día, la felicidad que tenemos, para que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en la sociedad, para saber de sus capacidades, valga la redundancia, y también de sus necesidades. Ser parte de SILSA, ya hace muchos años que los acompaño a los chicos, y yo digo que es un acto de egoísmo que uno tiene, porque no es que estás haciendo algo por lo demás, sino que es algo en los cuales cada vez que yo formo parte de algo de SILSA, ya sea una conducción, o ya sea la entrega de una silla de ruedas, o hoy venir simplemente a presentar a alguno de los chicos, a acompañar a la gente, uno se va con el arma y con el espíritu como más recargado. Contamos con el apoyo y muy valioso aporte de dos artistas, el nivel de Kevin Johansen y Luciano Pereira, que muy gentilmente se han sumado a esta propuesta para celebrar este día, así que nos estarán acompañando con un recital. Hemos puesto como consigna de que quienes concurrieran a este recital, lo hicieran aportando un juguete en buen estado, que después va a ser distribuido entre los comedores que tiene la gente de SILSA, y que, bueno, nos pareció que era un aporte acorde con el día que estamos celebrando. A través de gente que uno conoce, que está involucrada con el evento, y saber que es por una buena causa, y de concientización, y a la vez solidario, me parece que tenía que estar, simplemente, ¿no? Estoy acá y sé que, bueno, que la gente ha traído también cosas para ofrecer, y nosotros simplemente ofreciendo nuestro arte, un pedacito de lo que hacemos, ese granito de arena como para esta buena causa de concientización, y la gente con cierta discapacidad, y la gente alrededor de esa gente, las familias, y los amigos, y toda la gente que los quiere, que están acá por esta buena causa. Hacer visible siempre la solidaridad, y hacer visible a la gente que trabaja con mucha seriedad y con mucho amor, con mucha abnegación, sobre todo, porque hay que tener mucha abnegación para diversos y miles y millones de casos, no nos olvidemos que casi un 10% de la población del mundo tiene una discapacidad, así que, bueno, a mí me da alegría venir a un festival solidario. Me da emoción, me da satisfacción, que te tengan en cuenta para esta clase de eventos, donde uno puede ayudar con lo que más ama hacer, que es cantar, por esta iniciativa de SILSA, en este día tan especial, por medio de SADAIC, poder estar acá cantando, para mí, es un placer. Estas cosas dan mucho gusto, son las que a uno lo llenan de pilas y energía para seguir trabajando. ¡Gracias!